¿Por qué hablamos de Cristina? Porque ella las ingenia para que su centralidad tóxica no se acabe en la Argentina. Es así de simple y así de complejo. El título del comentario adrede es Cristina tóxica, desesperada y final. Porque me acordé de aquella novela, la primera novela del gran Osvaldo Soriano de 1973, cuyo título es Triste, Solitario y Final. La fase tóxica de Cristina es la fase final de Cristina. Yo sé que la leyenda política se construye y hay quienes, empezando por los propios, quieren una Cristina eterna. Pero la eternidad está reservada solo a los dioses. Y aunque ella crea que está ya a esta altura, más allá de los hombres o por encima de todos, de carne somos. Y la biología, la vida, las circunstancias, la lógica de los seres humanos la pondrá en su lugar. Cristina es mesiánica, tiene la característica de todos esos líderes que se autoconstruyeron, se la creyeron, se edificaron a sí mismos, soñaron con ser casi dioses, manejar a los hombres a su antojo. Algunos lo lograron con tragedias históricas, otros con acciones menos cruentas. Pero pasará a la historia, sin lugar a dudas, Cristina. Es más, hasta creo, podrá eclipsar a Néstor Kirchner, su marido. Parecía difícil. ¿Eclipsarlo en qué? En su gravitación en el sistema político. Néstor Kirchner podrá haber sido el inventor del kirchnerismo, claro. Pero su socia y heredera, creo que va a dejar la marca más complicada en el sistema político argentino. Porque tomó esa herencia, la dilapidó, la dinamitó, en la parte que podría haberse tomado como, entre comillas, buena. Un concepto de la economía que no fue propio de Kirchner, sino que lo aprendió rápidamente. En sus clases rápidas con Domingo Cavallo. O con otros liberales o neoliberales que hoy los kirchneristas prefieren esconder. Que trabajaron en la década del 90 con Menem. Aquello de los superávit gemelos. Había que tener superávit fiscal, superávit... Superávit externo. Cristina dilapidó todo. Se gastó las joyas de Néstor. Se gastó los superávit. Promovió la inflación. El endeudamiento interno. Rifó las reservas del Banco Central. Puso al frente del Ministerio de Economía a personajes como Kicillof. Luego se rodeó de otros peores. Marcó del PONT. ¿Se acuerdan de todos los que pasaron durante el gobierno de Cristina? Que terminaron realmente armando la bomba de tiempo que le dejaron activada a Macri. O podría haber sido a Scioli, al que viniera en 2015. Bueno, los hechos de la vida y no sin ayuda, sin la inestimable ayuda del fracaso que fue el gobierno en términos económicos de los cuatro años de Cambiemos. En términos objetivos o en términos económicos, con algunos otros avances que se podrán retomar luego, cuando vuelvan al poder, si es que la oposición retoma en 2023. El problema con Cristina es que volvió. Y volvió más tóxica que nunca. Y volvió más desesperada que nunca. Y volvió por la venganza. Y volvió por el blindaje. Y volvió para salvarse. Así de claro. Así de expuesto. Y yo te decía al principio del programa que me enseñaron, le enseñan a los estudiantes de ciencia política, por supuesto, a los de abogacía también. Yo estudié allá hace bastante tiempo, en el primer año, en la cátedra A de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, cuando estudiábamos Introducción al Derecho, un librito chiquito que se llama La Ciencia Política, de Marcel Prelo. Ahí te enseña que la política tiene dos aspectos. Uno, el aspecto agonal, y el otro, el aspecto arquitectónico. El aspecto agonal viene de lucha, de pelea, de batalla. Esa es la faz agonal. La faz arquitectónica es la construcción, lo institucional, los consensos, lo que perdura, lo colectivo. Eso que tiene la política de ser la mejor manera de organizar a los hombres en torno a un contrato social. El resto es pura lucha de poder. Cristina no tiene las dos fases. Se le saltó una. Cristina no tiene fase arquitectónica. Cristina tiene sólo la fase tóxica de la pelea por el poder, de la apropiación. Que es la característica de los autócratas, es la característica de los líderes populistas, es la característica de los tiranos, es la característica de los déspotas. Esa característica que los lleva a terminar siendo un Nicolás Maduro, un Hugo Chávez, un Fidel Castro, un Ortega, un Putin, un Xi Jinping. ¿Se entiende? O un Kim Jong-un en Norcorea. Están cortados por el mismo molde. Son seres humanos que se creen, por alguna razón, por encima del resto de los seres humanos. Y arman tribus, a veces más populosas que otras, construyen su propio pueblo, arman sus propias reglas, irrumpen en las democracias, y este es el desafío global, irrumpen en la democracia a través de mecanismos democráticos, dentro de partidos democráticos, y dinamitan al sistema por dentro. Esto está en teoría, este era Ernesto Laclau, el autor argentino que escribió sobre el populismo. En esta fase de la Cristina tóxica, la Argentina no podría estar peor. No solo por Cristina. Y acá viene la ponderación general. Porque, si esto fuera tan fácil con echarle la culpa a Cristina de todos nuestros males, estaríamos haciendo lo que hacían las aldeas medievales, quemaban a la bruja, sí, literal, quemaban a la bruja, a la mujer que, por alguna razón, denominaban bruja, en la plaza pública, y listo. Expiaban los pecados todos los habitantes de la aldea. Y se iban todos más tranquilos a casa. Tranquilos a casa. No, 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 no. Cristina es tóxica. Está desesperada y está dispuesta a arrebatar, con el último poder que le queda, el sistema republicano argentino. Pero la culpa y la acción no es de ella. Es del resto. Lo que ha hecho en las últimas horas es justamente eso. Es lo que hablábamos con juez. Y la palabra tóxica viene de la charla que tuve con juez porque coincido con que es la palabra clave. La intoxicación del sistema político. Pero para que haya una Cristina tóxica, hay una cantidad de células incoloras, insípidas e inoloras dando vueltas en el sistema político argentino. Hay un peronismo inútil, un peronismo eunuco, sin machos alfa, que le hace la clac a Cristina, que no se le animó nunca, en términos de poder político, de lucha agonal por el poder. Y después hay una parte republicana que anda a la defensiva tratando, como hoy me lo confesó juez, tratando de adivinarle la jugada porque hay que pensar mal de un burro que podés esperar que una patada, me contestó Luis Juez recién. Bueno, adivinar cuál es la próxima maldad, cuál es la próxima trampa que va a idear Cristina y sus muchachos y sus muchachas. En medio de la peor crisis económica de los últimos tiempos en la Argentina, con una inflación del 50%, con una pobreza, perdón, del 60% o del 70% de la inflación, una pobreza del 40% y subiendo, aislada del mundo. Entonces, ¿es posible que el sistema político esté dando vueltas alrededor de Cristina? Sí. Y no es una cuestión de los periodistas obsesivos de la grieta. Es una realidad. Es una realidad. Es Cristina contra la Corte, la Corte contra Cristina. Cristina contra la oposición, la oposición contra Cristina. Cristina contra Alberto, dentro del propio frente de todos. ¿Te das cuenta que es el centro del sistema intoxicado que es la política argentina? Listo. Hasta que no logren cambiar el eje de rotación de este sistema intoxicado, la Argentina no tiene ninguna chance más que de seguir cayendo, de seguir destruyéndose. ¿Quién correrá el eje de rotación? No lo sé. Esto se resuelve en elecciones. Esto se resuelve dentro del propio peronismo. Esto se resuelve dentro del gobierno del frente de todos. Por ahora ella, con muy poquito poder o con menos poder que nunca, tiene menos poder que en 2011 cuando fue reelecta con la máxima, con el máximo porcentaje, tiene menos poder que en 2013, tiene menos poder que en 2015. Tiene un poder menguado porque perdió las últimas elecciones legislativas. se está refugiando en el conurbano pero con el poquito poder que tiene su temeridad, su ambición, su manera de pensar, su toxicidad mental, se está llevando puesta al sistema político argentino. La respuesta no la tengo yo. La respuesta está del otro lado, en lo que ella llama los poderes fácticos. ¿Quién detiene a Argentina? ¿Quién detiene a Cristina? Yo haría esta pregunta final. La pregunta clave. ¿Quién detiene a Cristina y quién desintoxica a la Argentina? ¿Quién?